Sí, la verdad que los chicos llevan un esfuerzo enorme, ahí estuvimos en contacto con Ricardo recién y él lo vio de la misma manera. Los chicos llevaron a cabo el plan de manera perfecta, sabíamos que iba a ser un partido intenso, intentamos presionarlo alto todo el tiempo hasta que nos dieron las piernas. Esta es una cancha difícil, juega un poquito el tema de la altura también, pero la verdad que mediante el esfuerzo que hicieron los chicos nos llevamos a un punto importante. Lógicamente presionar los 90 minutos no se puede, hay que saber elegir los momentos, pero bueno, nosotros hoy, mediante lo que planteamos con Ricardo, era transmitir a los chicos, no cederle la iniciativa a gimnasia para que no crezcan psicológicamente, que no nos dominen, y bueno, eso lo hicieron perfecto los chicos en el primer tiempo, y además con la pelota estuvieron muy bien, buenas salidas, buenas progresiones. El equipo sigue en crecimiento, que es lo más importante. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto, con el equipo que iba a plantar este partido, lo viene haciendo, así que, bueno, nada, fue lo que esperábamos, y creo que lo pudimos resolver bien, incluso tuvimos situaciones claras de gol, que si las concretamos nos podríamos haber llegado, como otros partidos nos podríamos haber llegado los tres puntos. Creo que por situaciones, creo que estuvimos un poquito más arriba, ellos tuvieron la suya, la del travesaño, pero bueno, una del Marce en el primer tiempo, pero... Leo, Rodri, Mocha. La de Mocha fue muy clara, la de Rodri, la de Leo, el cabezazo, bueno, Rodri también, ¿no? Sí, estuvo parejo y... Leo en este arco, cuando la saca justo, que la saca justo el defensor, si no era el gol de Rodri. Sí, 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 tal cual. No, estuvimos parejos, incluso un poquito mejor por momentos, ¿viste? Así que, no, contento, contento. Se siente que siguiendo así en cualquier momento, o sea, la base va a ser el canal de local con Fran, a ponerle lo que toque, pero se siente como que el visitante está muy cerca para llevarse un partido en cualquier momento. Y en cualquier momento, yo creo que es ganar, y ahí ya se va a abrir un poco, vamos a estar más tranquilos. Tampoco es que tenemos la presión de decir, tenemos que ganar, pero bueno, estamos tranquilos en el sentido que estamos haciendo bien las cosas y que en cualquier momento se va a dar.